Carpintero de mi tierra Salteño trabajador Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Vuelen a cedro sus manos Y a roble su corazón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea martillo y formón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea martillo y formón A la vuelta querido Carpintero lindo oficio Y él no lo quiere aprender Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Para vos primo Michi Rivera Esta hermosa samba Y para todos los carpinteros del mundo Quiero ensamblar esta samba A fuerza de garlopín Y una vez que esté pulida Que tenga la vida de Elvira Barquín Y una vez que esté pulida Que tenga la vida de Elvira Barquín En una tarde cualquiera Cansado de trabajar Deja la changa y agarra Su vieja guitarra y se pone a cantar Deja la changa y agarra Deja la changa y agarra Su vieja guitarra y se pone a cantar Carpintero lindo oficio Quién no lo quiere aprender Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Carpintero de mi tierra Salteño trabajador Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Que con el alma contenta Cualquier herramienta le rinde mejor Vuelen acedro sus manos Y arroble su corazón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea martillo y formón Siempre en la misma tarea Golpea y golpea martillo y formón A la vuelta querido Carpintero lindo oficio Quién no lo quiere aprender Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Y se acaba nomás Déjeme maestro que cante Lo noble y fragante que hay en su taller Para vos primo Michi Rivera Esta hermosa samba Y para todos los carpinteros del mundo Quiero ensamblar esta samba A fuerza de garlopín Y una vez que esté pulida Que tenga la vida del virabarquín Y una vez que esté pulida Que tenga la vida del virabarquín